Bienvenidos y bienvenidas a la quedada WordPress en español, online. Esta nueva edición, la número 16 ya. Llevamos 16 meses con esta iniciativa de Meetup, oficial de WordPress online. Y en este caso tenemos a Berta Minguela, que nos va a presentar su selección de plugins como introducción para luego hablar entre todos de nuestras propias preferencias o recomendaciones sobre plugins. Berta tiene mucha experiencia en informática, es amplia su experiencia, ya que ha estado trabajando como diseñadora web, ha estado trabajando como administradora de contenidos, ha estado trabajando en el servicio técnico de informática y ha realizado diferentes proyectos en WordPress, tanto particulares como profesionales. Hace un tiempo, por motivos laborales, estuvo viviendo en Valladolid, porque ella vive habitualmente en Segovia, y allí fue donde encontró el grupo de mitad WordPress Valladolid, del que forma parte de la organización, donde cada mes organizan una mitad. Y cuando le apetece desconectar, dice que la podemos encontrar por la sierra de Segovia, dando un paseo con sus perros o tomando unas cañas con los amigos. Adelante, Berta. Nada, pues como Luis Miguel ha dicho, soy una segoviana de pro. Muchas gracias a ambos, tanto a Luis Miguel y a Nilo, por haberme invitado a participar en este grupo y a poder dar esta charla. He participado en otras charlas en el grupo de Meetup de Valladolid, como ha comentado Luis Miguel. Por circunstancias laborales, tuve que trasladarme a vivir a Valladolid, pero adoro el cochirillo y el acuedusto. Entonces, bueno, pues hace unos años tuve la oportunidad de volver a casa y, bueno, pues hemos vuelto a los orígenes. Desde el año 2018, que asistí a mi primera Meetup en Valladolid y en el 2019 a mi primera Workcamp en Pontevedra, bueno, pues se ha vuelto adictivo esto de WordPress y aquí sigo. Y, bueno, a todos los que participáis hoy por primera vez en un evento como este, os aconsejo que repitáis porque puedes encontrar a nuevas personas con las que establecer una amistad, nuevos amigos y cuando necesitas ayuda en el mundo de WordPress siempre puedes tirar de ellos. Esta foto está hecha por Nilo, como se puede ver abajo. Es de la última Workcamp en Pontevedra a la que asistí, en la cual estuve como voluntaria y la experiencia como voluntaria, que nunca había participado en ese papel en una Workcamp, también fue apasionante. El objetivo de esta charla es saber, es hablar sobre los plugins, pero para poner en contexto, primero quiero comentar lo que es un plugin. Estos nos pueden ayudar a mejorar nuestra web y mostrarnos, ayudar nuestra web, ayudarnos a mejorar nuestra web y pueden existir diferentes categorías que luego más adelante veremos. Una definición estándar está en una diapositiva más adelante. Eso es, una definición más técnica es un plugin de WordPress que puede ser un programa, un conjunto de varias, de una o varias funciones escritas en el lenguaje de script PHP que añaden un conjunto específico de características o servicios a una web en WordPress. Esta información ha sido extraída de la página codex.wordpress.org y, bueno, pues, en una definición más coloquial, los plugins nos ayudan a personalizar nuestra web y a modificar el núcleo del programa de WordPress. Estas son las categorías en las que he dividido los plugins. Realizar un backup o copia de seguridad, gestionar y optimizar el posicionamiento SEO, diseñar y maquetar un sitio con facilidad, añadir el módulo de aceptación de la política de cookies, construir una tienda online, traducir una web, optimizar la velocidad de carga, añadir un formulario de contacto, añadir botones de redes sociales y audio y media. Es una presentación corta y, bueno, sin ningún problema para que podáis cortarme o debatir o abrir una especie de debate en la que vosotros también podáis recomendar qué tipo de plugins utilizáis. No sé si habría algún problema a nivel de la grabación de que se pudiese cortar y, si no, pues, bueno, yo expongo toda la presentación y luego ya al final le abrimos dicho debate. Para realizar una copia de seguridad o un backup, si quieres... Estoy viendo un error en la presentación. Si quieres tener a buen recaudo tu web, te recomiendo que utilices uno de estos plugins. Updraft Plus o Backup WPub. Dichos plugins te van a permitir que realices una copia de tu web, una copia de seguridad de tu web, para que si llega a haber algún problema de un ataque por un hacker o que pierdas algún dato o que cualquier problema que pueda suceder, puedas tener una copia a la que recurrir para recuperar tu web. Gestionar y optimizar el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO se puede gestionar por tu cuenta, pero es mucho mejor si puedes contar con un plugin que te ayude. Yo, en este caso, recomiendo dos opciones, All in One SEO Pack o Yoast SEO. Para diseñar y maquetar un sitio con facilidad, no es necesario que sepas de código para que una web quede bonita y vistosa. Puede realizarse a través de Elementor, Gutenberg. Dentro de los maquetadores visuales, me he centrado en estas dos opciones, pero hay más maquetadores visuales, como pueda ser Divi y otros cuantos más. Añadir el módulo de aceptación de la política de cookies, ya que es importante cumplir con la ley de protección de datos y para no saltarnos la ley en general. Yo recomiendo uno de estos plugins, Asesor de Cookies, RGPD, o Cookies, Cookie, ahí me ha hecho, se ha comido las palabras de la segunda opción. Cookie, yes, cookie banner for cookie consent. Son diferentes opciones que lo único que van a hacer es mostrarte el aviso de las cookies al cargar la página web para que el usuario pueda aceptar dicho mensaje o rechazarlo según sus preferencias y enseguida dicho mensaje desapareció. Construir una tienda online. En este caso hay un plugin por excelencia que todos conocemos, WooCommerce. Te ayuda a gestionar los artículos de tu comercio online, las existencias de cada uno de ellos, aplicar las diferentes tasas, como pueda ser el IVA o las tasas que existan en otros países o en otras regiones y otras opciones a mayores que también permite este plugin, como el tema de los envíos, el transporte o cosas así. Traducir una web. El uso de un plugin de traducción de sitios web puede hacer que la engorrosa tarea de traducir un sitio web sea más rápido. Los plugins que en este caso recomiendo utilizar son Weglot, Polylang y WPML. Ambos plugins, vamos, todos los plugins nos van a permitir hacer que tengamos el contenido, por ejemplo, en nuestro caso, en idioma español y en otros idiomas alternativos, como pudieran ser inglés, francés, alemán o en cualquier otro idioma que fuese necesario según nuestro mercado o según los usuarios que visiten nuestra web, según las circunstancias que en nuestro caso nos afecten. Para optimizar la velocidad de carga, aquí he diferenciado, no lo he especificado, pero lo indico de palabra, puede haber un optimizador, un plugin que permita optimizar la web en general, como pueden ser Fastest Cache o WP Optimize, y luego los dos últimos plugins, e3v dobles y más optimizar, optimizer y es más y más compression anoptimización, estos nos permiten optimizar las imágenes para que las imágenes que tenemos subidas a nuestra web no tarden tanto al cargarse y para que los usuarios que visitan nuestra web tengan una optimización de la web en general y de las fotografías que hay en dicha web que sea rápida y que no tengan que esperar mucho tiempo en que la web cargue para que puedan visitarla. Añadir un formulario de contacto, facilitar a los usuarios en la forma que pueden contactar con nosotros. Contact Form 7, yo creo que es el plugin más conocido y más estándar para este tipo de... como plugin de contacto y Ninja Forms es el otro que tenía apuntado. Tenía otro a mayores que se llama Caldera, pero al ir a buscarle para añadirle a la presentación me aparece como que lleva sin realizarse actualizaciones sobre él y sin tener demasiado uso desde hace dos años. Por eso, si queréis llegar a buscarle y os encaja sus características y sus prestaciones, pues a lo mejor podría veniros bien, pero no os aseguro que llegue a funcionar correctamente debido a eso, que lleva dos años sin actualizaciones. Añadir botones de redes sociales permite conectar tu web con las redes sociales. He encontrado dos plugins que te permiten añadir los botones para conectar o para añadir, enlazar las redes sociales, bien sea Facebook, X, LinkedIn, Twitch, TikTok, cualquier otra red social de diferentes, a través de diferentes, los botones pueden tener diferentes estilos, diferentes formas, que solamente aparezca el botón, que tenga a su vez un texto también, ambos plugins tienen diferentes prestaciones y diferentes estilos a la hora de incluir los botones. Moguomo, Social Share y Social Sharing Plugin. Audio y media, bueno, aquí he englobado un poco los dos primeros son plugins que permiten realizar galerías de imágenes, Photo Gallery by WD y Next Gen Gallery. El de Photo Gallery by WD es el que le he utilizado en diferentes proyectos y con buenos resultados. El segundo, Next Gen Gallery, también he oído hablar bastante bien de él, pero no he llegado a utilizarle. El tercer plugin, Meta Slider, es un plugin para añadir sliders a las páginas web, bien sea la cabecera o en cualquier otro contenido. Animate It nos permite añadir animaciones en nuestra página web, aunque ahora últimamente no sé si eso es algo que esté muy de moda. en su momento como todos sabéis existía la herramienta de Flash que permitía añadir animaciones pero eso en su momento ya desapareció y el tema de las animaciones no sé si está muy bien visto por decirlo de alguna manera ahora en las webs. BetterFont AwakeSome es un plugin que permite añadir y tiene incorporadas unas bibliotecas de iconos que permiten añadirlos a las webs para que estos iconos sean incorporados en los contenidos que se pueden ver en la web. Como plugins variados he añadido tres opciones diferentes All-in-One Event Calendar un plugin de calendario que nos permite gestionar los diferentes eventos que organicemos desde nuestra empresa o por ejemplo si organizamos cursos o charlas o cualquier otra empresa o emprendedor que necesite o empresario que necesite de un plugin de calendario esta puede ser una buena opción acordeón es un plugin que nos permite recoger el contenido como si dijésemos en una opción de desplegable para que al pinchar sobre el acordeón se vaya abriendo poco a poco y el tercer plugin WP Maintain Nines Mode es un plugin que nos permite mostrar un aviso de página de mantenimiento cuando estemos realizando el proyecto de forma inicial de nuestra página web o si llegado el momento estamos realizando algunos cambios concretos o específicos y no queremos que durante ese tiempo la página web se vea pues podemos añadir este plugin para que la gente sepa que estamos realizando cambios o tareas de mantenimiento y que en unos días la web volverá a estar disponible y vosotros que plugin nos recomendáis o nos sugerís la idea es que el GIF hubiese funcionado pero al tener lo que hacer desde PDF pues no funciona y bueno pues esta ha sido mi presentación esas son mis redes sociales por si alguien quiere comentarme algo quiere buscarme o lo que sea y muchas gracias por haber asistido y espero que os haya servido de ayuda la presentación